Soy el picot que Ternera ha escogido como su representante musical Por eso, nos esforzamos por tener al príncipe, siempre en buenas condiciones A la gente de Ternera, a mi compadre, amo Oye, Simbio Carracán, ¿cómo está Simbio Carracán? Carraquía, ahora sí Cosas Simbio Carracán, el alcalde de los jóvenes del Urbano Y de todo Bolívar Oye, lo mojoso, Rafael es mojoso No pido perdón, Dios mío porque fue el milagro No pido perdón, Dios mío porque fue el milagro de los jóvenes del Urbano No pido perdón, Dios mío porque fue el milagro de los jóvenes del Urbano No pido perdón, Dios mío porque fue el milagro de los jóvenes del Urbano No pido perdón, Dios mío porque fue el milagro de los jóvenes del Urbano No pido perdón, Dios mío porque fue el milagro de los jóvenes del Urbano No pido perdón, Dios mío porque fue el milagro de los jóvenes del Urbano El es un vídeo de David 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 Mi corazón suelta Sin cambio en rapa Y que llena buena A para que El es un vídeo de David Y el de David Mi cuerpo me mando Ayer aquí me la mida No sabía nada, le pide una llamada y me notificaron Lo que haya pasado, no encuentro en la vida, en que ella es mi vida, y no me socorreré Solo por mí, compara el rap y me besé No sabía nada, le pide una llamada y me notificaron Lo que haya pasado